Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Los ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme ella me conquistó Y solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Solo se cosecha lo que se plantó A pesar de la envidia A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Ay, es amor, ay, ay, es amor, es amor No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Cielo Cielo ée Bebaray Água Pra se cara Cué mundo appartirá En la discoteca Bebaray to la scffeca Cué mundo appartirá En la discoteca Desacatado Empatiao Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un bol Premio la boca y el alcohol Emprendelo Esto se salió de control Y síguelo Ya no le va Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca En patillao Beba y agua pa' la seca Beba y agua pa' la seca Con la discoteca Disfruta lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en patilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Empatillao Música Dímelo chino The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días 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 Desacatado Empatiado Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un bol Venme la boca y el alcohol Y un prendelo Esto se salió de control Y síguelo Ya no le va Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¡Fat! 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 ¡Fatah Gerry! No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!